5.33 minutos de la tarde, sean todas y todos bienvenidos al presente avance informativo de inmediato. Nos trasladamos al Estado de Aragua, donde el Ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Reinaldo Iturriza, dará un balance general sobre la Jornada Nacional del Censo Comunal 2013. Lo escuchamos, Ministro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Alejandra. Tal como lo dices, aquí nos encontramos en la parroquia Las Delicias del Estado de Aragua, en compañía del Ministro para la Comuna, Reinaldo Iturriza, y el Ministro para Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, quienes nos van a hablar de cómo se ha desarrollado esta jornada del Censo Comunal 2013, donde participan los diferentes consejos comunales, salas de batallas y movimientos sociales existentes en el país, Ministro. Sí, muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí efectivamente en la ciudad de Maracay, en el Centro Cívico José Vicente Tobar, en el sector Santa de Dubíges. Nosotros tenemos que decir que esta jornada del Censo Comunal 2013 se ha desarrollado, tal y como se desarrolló el día de hoy, de ayer, perdón, se ha desarrollado hoy de manera extraordinaria, con una amplísima participación de nuestras comunas, de nuestros consejos comunales, de nuestras salas de batalla social y de nuestros movimientos sociales. Yo voy a ofrecer un parte preliminar. Nosotros no hemos cerrado, digamos, nuestros centros de censo a nivel nacional. Esto lo vamos a hacer a las 6 de la tarde, a menos que en alguno de esos censos todavía queden algunos de estos, de estas formas de organización popular por censarse, por supuesto que no los vamos a cerrar. Ya nosotros a las 5 y media de la tarde teníamos 31.670 consejos comunales censados, 1.150 comunas censadas, 1.032 salas de batalla social censadas y 16.005 movimientos sociales. Antes de hacer una valoración, digamos, un resumen, pues, de la jornada, yo voy a darle la palabra a nuestro ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, quien nos ha prestado un extraordinario apoyo durante esta jornada, sin su participación, sin su colaboración, sin el, digamos, el apoyo decidido de los compañeros y las compañeras que laboran en estos infocentros. Estamos ahorita mismo en uno de ellos, hubiera sido sencillamente imposible, bueno, llevar a cabo esta jornada con el éxito con el que lo hemos llevado. Y una vez, después de que hable de Manuel, entonces le daremos la palabra a una de nuestras voceras de uno de los consejos comunales del sector. Manuel. Muchas gracias. Saludo al pueblo de Venezuela que nos ve a través de los medios. Y muchas gracias a mi compañero y hermano de equipo de trabajo, Reinaldo Iturriza. Efectivamente, estamos aquí en Maracay, desde hace tres semanas estamos preparando este censo con el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Comunas, en primer lugar, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Han sido dos aportes fundamentales. Uno, garantizar la conectividad de las escuelas. Y el otro, poner a disposición infocentros. Esto ha crecido, Reinaldo lo decía en la transmisión de ayer, inicialmente contábamos con 133 infocentros en el plan que tenía Comuna. Pero la disposición, la voluntad, la generosidad, la conciencia de los compañeros de infocentros hizo que entre ayer y hoy más de 510 infocentros estuvieran dispuestos a esto. Hoy tenemos 470. Detrás de 470 infocentros hay 915 facilitadores y facilitadoras, que son los militantes nuestros, en definitiva, servidores y servidoras públicas, pero en su carácter de militante que han hecho esta tarea, han hecho posible esta tarea. De estos números que nos decía Reinaldo, de los 31.700 consejos comunales en los infocentros se han registrado 14.200. De las 1.050 comunas, 615. De las 1.032 salas de batalla, 600 se han registrado aquí. Y de los 16.000 movimientos sociales, 5.800. Aproximadamente la cantidad correspondiente, digamos, la relación lineal entre el número de infocentros y el número de otros establecimientos, ya sea puntos comunales o escuelas, esa es la proporción que está infocentros. Nosotros, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estamos contentos, complacidos de cumplir con el legado de Chávez, satisfechos. Rodilla en tierra para una tarea de esta naturaleza. Una vez que nos dijeron que había que hacer esto, pues especialmente infocentros se puso a la orden, inmediatamente, porque entendemos claramente del mensaje del presidente comunas o nada. Esa mano en el hombro de nuestro presidente Nicolás, del presidente Chávez, diciéndole, te encomiendo las comunas como te encomendaría mi propia vida. Saber que hacer irreversible esta revolución, saber que transformar este país, pasa porque ese poder que el pueblo le dio de manera libre, primero a nuestro comandante Chávez y después al presidente Maduro en elecciones, hay que transferirlo al pueblo. Transferirlo al pueblo es tener al poder popular organizado. Y el poder popular organizado pasa por comunas y otras instancias. Por tanto, el censo, contarnos, saber cuántos somos, es una tarea fundamental en este momento. Y estamos muy complacidos, los servidores y servidoras públicas, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, de poder haber aportado, estar desplegado. Ayer estuvimos en Caracas, esta mañana estuvimos en Carabobo, ahorita estamos en Aragua con el equipo. Y bueno, estamos disponibles para el equipo de comunas, a donde quiera que nos llamen. Y el aporte que tengamos que dar, estaremos ahí. Muchas gracias, hermano Reinaldo. Sí, muchísimas gracias, Manuel. Vamos a darle la palabra a la compañera, que nos va a hablar como voceras de un Consejo Comunal registrado, que se censó aquí en este centro. Buenas tardes, mi nombre es Romario Sánchez, vocera del Consejo Comunal Pedrera II. Agradecemos nuevamente a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro y a los ministros por el apoyo prestado a los consejos comunales en vía a la comuna. Hacemos el llamado a los demás consejos comunales que falta por registrarse, que se aboca. Aquí en la parroquia de la Galicia tenemos 43 consejos comunales, de los cuales ya 42 se han censado. Y los frentes sociales están apareciendo, todos en el marco de hacer la labor social y el trabajo en equipo de toda la parroquia para llegar a lo que se llama el verdadero socialismo desde las bases. Le hacemos el llamado nuevamente a la unificación, a la unidad, para venir a las elecciones y hacer el trabajo todos en conjunto. Gracias, ministro, por el apoyo a los dos ministros, ministro de tecnología y el de comuna, por el apoyo prestado a nuestra parroquia. Muchísimas gracias. Miren, yo quiero, antes de cerrar, yo quiero subrayar un poquito en el significado histórico de esta jornada de movilización popular. Nosotros estamos muy felices, nosotros hemos superado una cifra que consideramos muy difícil de superar, que es la cifra hito de las mil comunas. Nosotros hasta ahora llevamos censadas mil ciento cincuenta comunas. Este ministerio, antes de esta jornada, nosotros teníamos identificadas ochocientas ochenta y nueve comunas entre las registradas, entre las comunas en construcción y aquellos territorios donde nuestro pueblo organizado había expresado su voluntad de organizarse. Ochocientos ochenta y nueve, vamos por mil ciento cincuenta. Esto no puede interpretarse de otra manera, sino como una demostración, no solamente de movilización, de conciencia política, de organización, sino fundamentalmente de confianza, de confianza política en esta, digamos, en esto que fue un mandato de nuestro comandante Chávez, una demostración de confianza en la democracia comunal y revolucionaria que nosotros hoy día estamos construyendo en este país. Una demostración firme de confianza en este proyecto, en este horizonte de comunas, de que nuestro pueblo está completamente comprometido con la lucha contra la corrupción, la lucha contra la ineficiencia, la lucha contra el burocratismo, la lucha con esa democracia, digamos, representativa con la que nosotros, bueno, luchamos, ¿no? Históricamente el chavismo no puede entenderse, no puede concebirse, el chavismo como movimiento social no puede entenderse, sino es como una lucha contra la democracia representativa y contra sus vicios. Esta es una reafirmación de algo que está expresamente planteado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la democracia participativa y protagónica. La democracia participativa y protagónica hoy está más viva que nunca, a pesar de lo que pueden, digamos, opinar voces agoreras. 1.150 comunas y sigue, la cifra sigue aumentando, de manera que nosotros vamos hacia la consolidación de la democracia revolucionaria del socialismo bolivariano. Bueno, dicho esto, despedimos el pase allá a BTV. Un saludo fraterno al pueblo venezolano. El ministro Reinaldo Aiturriza, ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, informó que a las 5 y 30 tenemos 31.670 consejos comunales, 1.150 comunas y 1.032 salas de batalla censadas.